el amor ha vuelto a llamar a su puerta y marimar vega lo ha dejado pasar encantada aunque por ahora no ha dado demasiados detalles de su nuevo romance con el fotógrafo jerónimo rodríguez es un secreto a voces que vuelve a estar feliz y enamorada y no sólo eso podría hasta incluso estar comprometida si bien esta es una información que ella no ha confirmado ni desmentido todas las alarmas saltaban ante la filtración de una imagen de ella de lo más sonriente y presumiendo un precioso anillo de compromiso las imágenes salieron publicadas en la página de instagram de la joyería ingrata fortuna una serie de fotos en las que la actriz muestra entusiasmada un diamante en su dedo anular y su mano tomada por alguien la publicación es una oda al amor y a ese momento de pedida tan mágico con el que muchas mujeres sueñan en este caso y según informa dicha cuenta se trata de un anillo hecho a la medida de marimar y que representa todos los rasgos de su personalidad este anillo es un festejo de la personalidad de marimar apasionada firme curiosa romántica aterrizada y soñadora a la vez generosa espiritual entre muchas otras cualidades que jero mencionó escucharlo hablar de ella es de lo más romántico y genuino un amor sincero sin pretensión lee parte del romántico escrito de esta forma queda confirmado que es un encargo del novio y para qué hacerlo entonces si no es para comprometerse de momento los dos han mantenido ese aura de misterio como hicieron desde que iniciaron su romance dos han mantenido ese abrazo Gracias.